Hola, saludos desde mi canal, del canal de Lumeltis. Quiero informaros de algo de máxima relevancia. Es un aviso corto a todos los youtubers o personas que suban. Por favor, leros. Cuando accedáis a vuestra cuenta es posible que os aparezca lo mismo que a mí. De julio de 2019, a partir de 2022, hacen cambios legales, con una normativa ya que se aplica en toda Europa. Y nos implica aceptar y leer las normas o estos cambios legales que YouTube nos indica. Entonces aquí lo que he hecho ha sido acceder para poder leerme atentamente el contenido. Y es bastante más restrictivo. Hay cosas que ya existían, pero en principio ya está indicando que en cualquier momento pueden básicamente borrar tu canal de YouTube si subes contenido que tenga derecho de autor. Por ejemplo, tú imagínate que estás con tu mujer, tus hijos y estás casado soltero con la novia o con los amigos y paráis en un bar, os tomáis algo y están poniendo música en un lugar público y sin querer estáis grabando la canción del señor que están poniendo en este momento. Como se te ocurra de subir ese vídeo, pues te puedo asegurar que te pueden meter una denuncia hasta que cae la del papo. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se graba, ¿vale? Hay que tener más cuidado con lo que si subes contenido con vídeos o contenido de diferentes cantantes y autores que no sean tuyos, pues evidentemente solo puedes subir contenido propio, ¿vale? Y si quieres subir contenido de alguien más, tienes que tener con una licencia, ¿vale? O de, que no sé, esto no sé cómo te dicen, tienes que tener una licencia del cantante o del grupo discográfico para subir con ese, para poder utilizar la música en esos vídeos. Si no, pues te la tienes que componer tú mismo o no sé si tendrán estos, seguirán teniendo las canciones estas libres de derechos de autor o con Creative Commons y tal. En cambio, pues bueno, esto es algo que conviene leerse pronto y mis primeras impresiones es que va a ser ya bastante más restrictivo en la medida de la cuenta en que se vayan aplicando. Digamos que se han adelantado a cualquier tipo de demanda por parte de ningún país de la Unión Europea y aparte ya lo indica en dónde se va a aplicar. Indicaros que Google Europa, por así decirlo, tiene sede en Irlanda, ¿vale? Entonces ellos, digamos ahí, desde ahí son desde donde opera tanto Google Europa como YouTube, que es empresa de YouTube. Así que recomiendo su lectura y sin más me despido. Más que nada porque me alargaría mucho en este vídeo si os explicara todos los temas legales que contiene. Pero conviene leerse estas cosas porque si no podemos luego lamentarlo. También informaros que está prohibido la descarga de música y de aplicaciones que permitan descarga de vídeos de YouTube o reproducción de manera no autorizada por esta plataforma, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo ya estoy mirando el tema de las redes federadas y los servidores propios, ¿vale? Pero por lo demás, recibí un cordial saludo. Y gracias por visualizar este vídeo, al que ruego que hagáis máxima difusión posible. Un saludo a todos. Gracias.